¿Qué es el sistema estomatognático? Vamos a comenzar con la embriología de cabeza y cuello, como ustedes pueden darse cuenta en la primera unidad hablamos sobre la embriología y hablamos desde el inicio, desde la fecundación hasta la formación de los tres discos criminales y después el plegamiento que empezó a dar ya la vida embrionaria prácticamente de la cuarta semana. Entonces nos vamos a relacionar a esa cuarta semana donde nosotros tenemos prácticamente el embrión plegado completamente en sus diferentes estructuras. Y en este caso vamos a enfocarnos prácticamente a lo que corresponde la cabeza, lo que es el proceso frontal, lo que es el proceso de los arcos, primer arco, segundo arco, tercer arco brachiales que corresponden a la formación de dicha estructura. Como ustedes podrán darse cuenta en esta imagen tenemos aquí también los primeros bosquejos que corresponden a la placa cristalina, también a lo que va a representar el estomoideora y el proceso mandibular. Esto prácticamente viendo nuestro primer embrión de cuatro semanas de desarrollo intrauterino. Aquí podemos ver nuevamente una estructura del embrión de una forma translúcida que nos permite ver ya sus estructuras viscerales. Vamos a irnos enfocando prácticamente a las estructuras que más nos van a detallar como es el proceso frontal nuevamente, proceso mandibular y lo que corresponde a la obesidad. La física óptica de este nivel, que corresponderá al futuro sistema auditivo. Este es un corte siempre de cuarta semana de la vida donde vemos el proceso frontal y podemos observar a este nivel lo que corresponden las placas, las placas olfatorias que es el bosquejo que inicia a dar origen a la formación de lo que será más adelante la nariz. Aquí vemos el proceso mandibular que vemos que viene de los bordes laterales de ambos lados, tanto derecho e izquierdo y se va unificando en la línea media para unirse y va a formar prácticamente toda la región mandibular. Y toda esta parte que queda en medio, a todo eso le vamos a dar el nombre de estos moldeos. El proceso maxilar apenas empieza a representar en la cuarta semana, todavía no es muy evidente. Conforme vayan avanzando las semanas vamos a poderlo observar nuevamente. Aquí tenemos los mismos cortes de las diferentes semanas. Entonces, lo importante en la cuarta y cinco semanas es el desarrollo de esos arcos faringeos que van a constituir prácticamente la parte externa del embrión y que a través de esos arcos se van a empezar a dar origen de las estructuras que nosotros vamos a ir desarrollando durante el desarrollo de esta clase. De tal manera que vamos a ir observando cómo se está formando prácticamente las estructuras básicas como son las bolsas faringias, muy importante, los arcos faringios y las hendiduras faringias, que son estas estructuras primitivas las que van a dar origen a los órganos que ya nosotros constituimos como tal. En este esquema aquí podemos observar mejor un esquema externo donde podemos ver todo el proceso frontal, la curvatura, lo que corresponde a la placa cristalina, lo que corresponde a los primeros arcos, uno, dos, tres, cuatro y el quinto arco brachial, ¿verdad? Entonces, esta es la parte externa que nosotros observamos de nuestro embrión. Pero, ¿qué está sucediendo en su parte interna? Esto es el estomoideo, aquí está la membrana bucofaringia, recuérdense, esta membrana en la cuarta semana se va a romper y va a permitir una comunicación. Y hay una dilatación que se va a formar en la parte interna de estas estructuras dando origen a las bolsas faringias, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta bolsa faringia. Aquí tenemos otro esquema que nos ayuda a mejor ejemplificación del corte. Esta es la parte externa y esta es la parte interna. Esto que nosotros vemos externamente está revestido, obviamente, por lo que corresponde a la piel primitiva que está constituida por el ectodermo. La parte central representa el mesodermo, todo el macizo mesodérmico que es una mezcla entre ectodermo y mesodermo y se le da el nombre de ectomesenquima a estos niveles. Y va a presentar un núcleo nervioso, un núcleo cartilaquinoso y un núcleo vascular que le dará origen a todas las estructuras que constituyen los elementos ya anatómicos. Y en la parte interna representado prácticamente por el endodermo que iniciará con estas evaginaciones hacia el exterior que le vamos al nombre de bolsas faringias y aquí también se constituirán muchas de las vísceras que vamos a estudiar en este momento. Entonces, los arcos faringios prácticamente van a ser esas estructuras, todo el macizo, todo el bloque corresponderá. El primer arco prácticamente da origen a lo que es el proceso maxilar y al proceso mandibular. De esa forma está constituido esta primera estructura lateral. Y esta estructura lateral viene creciendo hacia la parte de la línea media para fundirse y dar origen. No así el proceso maxilar que eso ya lo llegará aproximado a la línea media dejando siempre una escotadura que estará rellenado por lo que es el proceso frontal. El proceso frontal dará origen al proceso nasal medio y este proceso nasal medio más adelante dará origen a un puente de unión acá a este nivel que corresponderá al segmento intermaxilar. En los bordes laterales tenemos el proceso nasolateral y aquí se llevará a cabo la evaginación de las antiguas placas olfatorias formando ya lo que constituye las fosas olfatorias. Aquí tenemos nuevamente un corte, se ve bien cómo se va proyectando hacia el interior estas placas para dar origen a las cavidades. Este es el proceso nasomedio, el proceso frontal más arriba, este es el proceso maxilar y este es el proceso mandibular y esto corresponde al estómulo y dedo, ¿verdad? Entonces aquí estamos representando ya algunos cambios que se están dando origen entre la cuarta y quinta semana del desarrollo. Aquí podemos tener un ejemplo más claro de cómo se van aproximando las estructuras a la línea media. Aquí tenemos en el número 12 señalando lo que es la placa cristalina, ¿verdad? Que se ve muy lateral, muy hasta los extremos laterales y progresivamente va a subir y va a colocarse en la región ya anatómica y anterior, ¿verdad? Aquí tenemos el proceso frontal. Este proceso frontal dará origen al proceso nasomedio. El proceso nasomedio después formará una escotadura para al finalizar formar el segmento intermaxilar. En azul o celeste podemos observar lo que corresponde al proceso nasolateral y en rojo al proceso maxilar. Vemos cómo se van aproximando entre el primer esquema y el segundo esquema. Se va observando la aproximación hacia la línea media de la región de la cara. Ya conforme van avanzando las semanas, los procesos maxilares se llegan más cercano. Las fosas son cada vez más definidas, están más constituidas. Abajo podemos observar un ejemplo claro de un embrión de esta edad. Y el objetivo es finalizar con un embrión o ya un periodo fetal con estas características donde el segmento intermaxilar prácticamente lo constituirá. Y al proceso frontal, las cavidades, lo que corresponde a los ojos en sus posiciones casi definidas. Los procesos nasolaterales, el proceso nasomedio y por último el segmento intermaxilar que está señalado como el número 8. Entonces, este segmento intermaxilar creará un puente de unión para formar parte del labio superior, ¿verdad? Conjuntamente con el proceso maxilar que darán origen a la formación del labio superior y lo que corresponde a una escotadura que le vamos al nombre de filtrum a este nivel. La mandíbula ya se ha formado completamente, se ha unido y permitirá el proceso de desarrollo para que se proyecte hacia la región más anterior conforme las vísceras de las estructuras embrionarias se pueden formar. Vemos bien nuevamente acá. Aquí nos falta el segmento intermaxilar que vará en la unión, el puente de unión entre todos estos procesos que estamos estudiando. La placa cristalina y el proceso mandibular que se está constituyendo dentro de estas quintas, sextas semanas del desarrollo. Aquí tenemos nuevamente otra imagen, ¿verdad? El segmento que es aquí es donde se forman el segmento intermaxilar. Que vamos a ver que es una pieza, es un bloque completo en forma como de una pirámide que se incrusta en la parte media hacia la parte interna de lo que corresponderá a la cavidad. Entonces aquí una forma de resumen. Vamos a hablar prácticamente del primer arco brachial que es lo que nos corresponde. Y nos dará la formación de los maxilares y los procesos maxilares. Recuerden que el arco brachial es el que va a salir de los lados laterales, formará la mandíbula y formará el maxilar superior. Entonces ahí vamos a tener nosotros estas estructuras y de este maxilar daramos origen a algo que corresponderá al sigomático y aparte del temporal. Entonces toda esa estructura corresponde al primer arco brachial. Pero también vamos a observar que en el otro extremo, en la parte ventral de esta región, dará origen a lo que corresponde más adelante como el yunque y el martillo. Ahora recordemos que esto está a cargo de un macizo cartilaginoso que es como molde, que le vamos el nombre del cartílago de Merkel, que corresponde a la parte que le da la arquitectura. Y posteriormente va a ser sustituido por células de osificación que corresponderán. Aquí vemos nosotros prácticamente ya en la formación de un embrión ya en toda su constitución anatómica. Y vemos acá en este otro los diferentes nervios que están prácticamente constituidos por los diferentes arcos. Entonces el quinto par craneal, el séptimo par craneal, el noveno y el décimo par craneal, cada uno relacionados con los diferentes arcos. El primer arco, segundo, tercero y cuarto arco que constituirá toda la región, no solo de la cara sino que también la parte inicial del cuello, que corresponderá al funcionamiento. Y en esta otra imagen tenemos los diferentes músculos que a partir de ese material ectomesenquimatoso dará origen a las diferentes estructuras musculares que va a rellenar prácticamente todos esos espacios y formando todo el funcionamiento muscular que nosotros ya conocemos. Aquí tenemos entonces músculos occipitales, prácticamente todos los músculos que corresponden a la región facial, a los de la región digástrica, ¿verdad? A los músculos faringios también y también al macetero y también los estilofaringios a este nivel y nos va a formar prácticamente todo el funcionamiento que corresponderá en su proceso. En esta primera aquí vemos prácticamente los cartílagos. Tenemos el cartílago de Merkel que es el modelo y aquí se está formando lo que es el martillo y lo que es el yunque del primer arco que corresponde al primer cartílago. Del segundo arco corresponde prácticamente a la parte de lo que corresponde el hueso yoides, la primera parte, sus alas menores y la formación también de lo que corresponde el apófisis estiloides y el estribo que migrarán hasta la parte superior para unirse a la región auditiva para constituir prácticamente el oído medio, ¿verdad? En el tercer arco brachial ya veremos la formación del resto del cuerpo yoides, las astas mayores y después tendremos los cartílados como el cricoides y el tiroides que están constituidos en este esquema para la formación de dichas estructuras. Aquí tenemos prácticamente los músculos que se están desarrollando a cargo del sistema de inervación, o sea el control que va a tener sobre esos músculos dentro de la formación del primer arco brachial. ¿Qué pasa con el segundo arco brachial? Aquí tenemos nosotros que el molde que va a servir para la construcción de estas estructuras será el cartílago de Richard y aquí tenemos prácticamente todas las estructuras que se estarán dando origen a ese nivel y controlado no en su totalidad, pero parcialmente por el nervio facial que corresponde a las estructuras. Entonces aquí podemos ver nosotros nuevamente nuestro segundo arco, cómo va a estar constituido todo el proceso de inervación y funcionalidad. El tercer arco prácticamente ya es la parte final de la parte, digamos, posterior de lo que corresponderá la cavidad y el inicio de la región faringea, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la formación de lo que corresponde a los huesos yoides también, ¿verdad? A cargo de todos los músculos e inarmado por un glosofaringe. Entonces prácticamente se va constituyendo tanto la parte anterior como la parte posterior de estas estructuras. Aquí nuevamente ejemplificando los componentes que están dando origen a dichas funciones. Del cuarto al sexto arco, el sexto prácticamente no se define bien en el ser humano, ¿verdad? Entonces prácticamente hasta el quinto es donde más nos definimos, pero está a cargo de los diferentes cartílados como el tiroides, el cricoides, el aretinoides, corniculado y el cuniforme que al final se fusionan todos como un todo total para dar origen a la formación del cuello. Entonces esas estructuras van a desaparecer definitivamente, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema que nos ayuda a interpretar mejor todo el cartílago de Merkel y la migración del apófisis, perdón, del martillo y del yunque a este nivel y cómo se acopla el estribo dentro del segundo arco del cartílago de Richard y la apófisis estiloides que va migrando hacia esta región. De igual forma parte de lo que corresponde al huesoioides que en el siguiente arco, ya en el tercero, complementará todas estas estructuras. Luego tendremos los demás cartílagos como parte de la modelación de la estructura del cuello. ¿Qué pasa en el interior de este embrión? Vamos a observar que en la parte endodérmica se forman unas bolsas. ¿Se recuerdan cuando se plegaron completamente y se formó un cilindro? Quedaron diferentes capas. Entonces la primera capa, este es el estomolededo. Aquí hay una imaginación de ectodermo, pero aquí hay una línea limítrope donde prácticamente esta línea será lo que era antiguamente la membrana bucofaringe y iniciará la formación de las bolsas faringias que está prácticamente desarrolladas a partir del endodermo. El endodermo es entonces el disco germinal que le da origen a las bolsas faringias. Vamos a tener diferentes 1, 2, 3, 4 y 5 bolsas que nos están constituyendo prácticamente en su interior. Si nosotros viéramos un esquema, tendríamos prácticamente estas características. Aquí tenemos el inicio del endodermo. Todo esto corresponde al intestino primitivo, ¿verdad? Empezando por las bolsas faringias. Estas bolsas faringias están constituidas. Entonces aquí la primera, como se llama, bolsa nos dará origen a la trompa de eustaquio y a la cámara timpánica a este nivel. La siguiente, la segunda, ya nos dará la formación de las vísceras que darán origen, en este caso, a las amígdalas, a las amígdalas palatinas, que son muy importantes. En la tercera, la formación de las glándulas de las paratiroides. Fíjense, de las glándulas de las paratiroides nacen de la tercera y al mismo tiempo empieza a formarse la glándula del quimo que migrará, se fusionará y va a migrar hacia la región del mediastino. Y aquí, en la cuarta bolsa faringia, tendremos las paratiroides superiores. Entonces, repitiendo, en la tercera bolsa se forman las paratiroides inferiores y en la cuarta, las superiores. Es en el momento que en la región faringia, en el piso de la región faringia, se produce una prolongación que le damos el nombre de tirogloso. Este tirogloso va a descender progresivamente y en la medida que va descendiendo, entonces se le van acoplando las glándulas paratiroides inferiores, va descendiendo cada vez más y se le acoplan las paratiroides superiores y por eso la posición va a quedar de esta manera hasta llegar a la región del cuello, ¿verdad? Y ahí se va a ubicar prácticamente dicha glándula que nosotros ya la hemos estudiado, cuál es su función de gran importancia. Entonces, ahí podemos nosotros ir desarrollando algunas de las funciones propias, como habíamos dicho, lo que corresponde al tímpano, al conducto auditivo tanto externo en la hendidura que es de la parte externa, pero también de las bolsas que corresponden a la formación de la trompa de obstáquio y que van a conformar prácticamente la región timpánica, la membrana timpánica y constituirán en su desarrollo final a la formación del oído medio que nosotros ya hemos estudiado en otros momentos. Mientras esto está sucediendo, de las mismas bolsas faringias van a surgir protuberancias que darán origen a la lengua. Entonces, vamos a observar aquí que de las primeras bolsas saldrán las protuberancias linguales laterales, luego que estará identificado de color celeste, migrarán a la segunda tercera donde formarán el tubérculo impar, que es muy pequeño, ahí se va a formar un agujero que es el agujero ciego y ese agujero ciego va a tener una depresión y ahí es donde va a migrar para formar prácticamente la glándula de la tiroides o el tirogloso que vimos hace un momento que venía del piso de la región faringia. Y por último, la cópula, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros las amígdalas. Ya en las siguientes semanas, este tejido o estas bolsas amigdalinas que se están formando empiezan a llenarse células de tejido linfoide, o sea, empieza a emigrar tejido linfoide para llenar esas bolsas y estas estructuras. Mientras tanto, la glándula de la tiroides desciende progresivamente y conforme va descendiendo se le van acoplando, como se esquematiza en esta imagen, las glándulas de la paratiroides y el timo va descendiendo progresivamente más hasta abajo para llegar a la región del mediastino. De esta forma, se está constituyendo todas las estructuras que nosotros hemos estudiado. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de cómo se está llevando a cabo prácticamente la formación de las vísceras de la región bucal como de la región del cuello y cómo se están complementando en la medida que van surgiendo estas estructuras como las amígdalas, como el tejido linfoide que empieza a filtrar y a migrar células madres a ese nivel para que se vayan identificando y al final del desarrollo terminen convirtiéndose en amígdalas que hemos estudiado como un tejido de defensa en el cuerpo y que se van a colocar tanto en la región del piso de la boca, en la región de las palatinas, como también en la región tubárica de los conductos de las trompas de eustáquio y en la región faringea también. Faringea también que nos va a hacer un sistema y que habíamos comentado en clases anteriores que formaba lo que constituirá el anillo de Valdeyer a este nivel. Entonces, ahí tenemos nosotros prácticamente cómo nuestro sistema se está desarrollando. Ya en la tercera bolsa que se está constituyendo, aquí damos énfasis a la formación de las paratidodes inferiores que ya lo comenté, ¿verdad? Y a la formación de la glándula tímica. Que recuerden ustedes que esta glándula tímica será la encargada de dar capacitación y el desarrollo de todos los linfocitos T que nosotros hemos estudiado como sistema de defensa. Entonces, de tal manera que estas estructuras se están constituyendo. Algo bien importante, y aquí hago un paréntesis, recuerden que cada una de las estructuras aparecen en su tiempo y tienen que aparecer en el tiempo que va reglamentándose. De lo contrario, esas estructuras no podrían formarse más adelante, ¿verdad? Entonces, mientras que al finalizar las bolsas, ya en la cuarta, quinta bolsa, prácticamente vemos la formación de las glándulas paratidodes superiores que también lo comentamos. Y tal vez lo importante aquí sería la formación y la migración que de la quinta bolsa se da origen a las células parafoliculares. Recordemos que estas células parafoliculares son bien importantes, que son aquellas que se encuentran fuera del folículo de la glándula de la tiroides y que da origen a una hormona llamada calcitonina y que nos servirá para la incorporación de calcio en la matriz. Entonces, ya se está llevando a cabo todo el proceso que constituye la formación. Las hendiduras, esto es en la parte externa donde vemos nosotros las, cómo se meten estos componentes. Aquí le vamos a dar prácticamente énfasis a lo que corresponderá la primera hendidura que dará origen al conducto auditivo externo, formará desde la parte externa lo que será el pabellón a ese nivel y el conducto que comunicará hasta el oído medio. Entonces, esto es bien importante, estos componentes. Después de esta hendidura, la siguiente hendidura, la segunda, la tercera y la cuarta, prácticamente desaparecerán. Van a formar lo que es el seno cervical para darle la forma moldea que corresponderá al cuello del ser humano y se terminará prácticamente su estructura. De la tiroides, ya habíamos comentado, drenaba del piso o del, del, cómo se llama, de la región faringea, de las primeras bolsas que se está constituyendo ahí a ese nivel, prácticamente descenderá y dará origen a lo que corresponde el tirogloso. Al finalizar esta glándula, perderá su comunicación para colocarse prácticamente en la región del cuello. Prácticamente ahí va a constituirse y se va a ir llenando de células al formar folículos para empezar a conectar con todo el sistema de hormonas que tendrá que ir sintetizando en su interior, ¿verdad? Entonces, ya en la séptima semana, esta glándula llegará a su posición definitiva y ya corresponderá al proceso de función. La lengua, por ser el órgano más grande y más visible que tenemos en la cavidad bucal, le damos muchos detalles, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que van a haber cuatro, en la cuarta semana van a haber cuatro elementos fundamentales. Dos protuberancias linguales laterales, un tubérculo impar o prominencia media que es pequeña, no desarrolla mucho y una eminencia que le damos el nombre de hipobraquial o también conocida como cópula. Entonces, estas estructuras se van a formar a partir de la primera, segunda y tercera bolsa de los que lo constituyen, de tal forma que van a emigrar esas estructuras y van a empezar a plegarse de los extremos laterales y unirse para formar un solo órgano, ¿verdad? Un solo órgano estará conformado por los tres tejidos básicos, tanto por ectodermo, por mesodermo como por endodermo que vamos a irlas estudiando esta lengua progresivamente y cómo es que funciona. Lo que corresponde a las protuberancias linguales laterales, ¿verdad? Al unirse completamente, van a formar prácticamente los dos tercios anteriores. O sea que estas protuberancias linguales laterales representarán la parte más grande de la lengua y es la parte no solo la más grande sino que es móvil, tiene flexibilidad, el movimiento es libre completamente mientras que un tercio, un tercio posterior corresponderá a la parte que se inserta principalmente a los huesos yoides y a las demás estructuras que tienen relación. Una forma clínica que podemos diferenciarla es por las famosas papilas que forman la B lingual. Entonces lo que corresponde a nivel de estas de estas papilas hacia afuera corresponderá a la parte libre o anterior y lo que corresponderá de estas papilas para adentro corresponderá prácticamente a la parte fija o posterior de la región lingual. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra estructura. Aquí están nuestras diferentes bolsas que nos están dando origen a esta víscera que es importante que la vayamos constituyendo los tubérculos laterales el tubérculo impar y la cópula cada una de ellas van a drenar a este nivel para formar su estructura. Y aquí en verde podemos identificar ya lo que va a corresponder a lo que corresponden la protuberancia laringotraqueal que se va a formar la epiglotis y dará origen a lo que corresponderá el sistema respiratorio. Entonces ahí descenderá prácticamente todo lo que es el contenido del aire. Entonces ahí vamos constituyendo. Aquí tenemos ya conforme van avanzando los días las semanas las protuberancias linguales que estaban algo separadas ahora ya están uniéndose se va fundiendo si nosotros clínicamente observamos vamos a ver que hay una línea media en nuestros pacientes que es el punto de unión de las dos protuberancias el tubérculo impar y la cópula entonces ahí tenemos prácticamente nuestra estructura en desarrollo y al finalizar se termina de fusionar y constituir como tal. Aquí ya tenemos la región laringia que está con epiglotis a este nivel. entonces se ha formado la lengua su parte anterior y su parte posterior prácticamente sujeta a los sitios de inserción aquí podemos ver gráficamente cómo se empieza a formar las protuberancias el tubérculo impara y la cópula vemos más algo bien interesante es cómo la lengua ayuda a moldear la mandíbula porque en la medida que va proyectándose primero se va proyectando hacia arriba y posteriormente en la forma que el embrión va adquiriendo cierta curvatura la lengua empieza también a tener una posición adecuada que permite ir empujando el arco mandibular el arco mandibular para darle forma y quedar cómoda en todo lo que corresponde al piso de la boca entonces aquí tenemos prácticamente nuestra lengua nuestra parte anterior nuestra parte posterior y la región del epiglotis y el sistema laryngotracheal entonces ahí estamos considerando practicar el arco mandibular hemos tomado datos de los escaneos de un embrión así que podemos mostrarles por la primera vez cómo nuestras faces no solo crean sino que se encajan como un puzzle las tres secciones del puzzle se encuentran en el medio de tu boca creando el gruio que es tu filtro entonces en ese pequeño videito logramos pues resumir fácilmente cómo se formó la cara en todas sus diferentes dimensiones empezando prácticamente de los moldes de los arcos faringios que dan origen obviamente a los procesos tanto maxilares como los procesos mandibulares formando el estomodeo nuevamente nuestro proceso frontal que da origen al proceso frontonasal al proceso nasomedio y a los procesos nasolaterales y finalmente a lo que corresponde el segmento intermaxilar entonces prácticamente la cara se va formando a través de estos procesos dando origen al final a la formación de lo que nosotros conoceremos como la cavidad bucal pero no solo la cavidad bucal sino que también se empezará a definir lo que corresponderá a la cavidad nasal entonces la cavidad nasal también empezará a desarrollar a partir de las dilataciones de las de las placoas que se convierten en fosas nasales y la formación del tabique nasal como una cresta que va proyectándose a la parte anterior para día a día darle una forma más anatómica al proceso aquí tenemos nosotros otros esquemas unos cortes de forma lateral y de forma frontal donde podemos observar en el primero en las primeras semanas cuarta semana ¿verdad? como se está constituyendo quinta quinta semanas y sexta semanas como ya se está constituyendo los diferentes procesos ¿verdad? proceso maxilar proceso maxilar acá no se observa bien el proceso mandibular aquí ya se observa bien el proceso mandibular mientras que acá las placuas nasales acá ya se observa ya la evaginación el proceso maxilar más grande el mandibular igual a este nivel podemos observarlo y mucho más ya en el desarrollo final de la de la quinta final de la quinta semana iniciando la sexta ¿verdad? vemos los procesos nasomedos nasolaterales maxilares mandibulares y las fosas ¿verdad? entonces se está constituyendo como un todo el complejo y aquí prácticamente en verde nos hace un énfasis también de las dos caras ya cuando el embrión ya se formó prácticamente en sus diferentes semanas de desarrollo frontal ¿verdad? el frontonasal a este nivel ¿verdad? nasomedio y lo que en esta puntita que vemos es el segmento intermaxilar en azul lo que son los procesos laterales en rojo los maxilares y en amarillo el mandibular este es bien importante porque va a formar una escotadura de unión que va a permitir la unión del labio superior e inferior pero no solo esto sino también del paladar vamos a ver más adelante como el segmento intermaxilar es un bloque como lo comentamos hace un momento y que va a formar parte del del sistema no solo del labio sino también de la formación de los incisivos centrales y laterales a este nivel entonces está constituyéndose ya la formación de la boca y la proyección el tabique nasal se proyecta también hacia adelante a través de la formación de todas sus estructuras entonces ya a nivel de la quinta y séptima semana donde prácticamente estos desarrollos se están llevando a cabo vamos a tener prácticamente ya el aparecimiento de las fosas como se llama de los procesos de las fosas medias de los procesos medios tanto medios como laterales y la fusión del maxilar para dar prácticamente cabida casi a la estructura el labio superior ya está prácticamente formado entonces dentro de esa solo faltaría el segmento intermaxilar para complementar mientras tanto el labio superior y el labio inferior a través de la mandíbula ya se está constituyendo esta región de acá y vamos a ir viendo en dirección de el complemento de esa función a través del segmento intermaxilar entonces la nariz va a formar parte de cinco procesos que son bien importantes que los delimitemos el proceso frontonasal que es el que le da origen prácticamente a lo que va a ser como un puente de unión entre los procesos maxilares y los procesos nasolaterales que varán a origen prácticamente a la punta de la nariz y de esa forma se va a ir constituyendo toda la estructura faltando el último de los componentes que habíamos mencionado el segmento intermaxilar que es de gran importancia porque este permitirá la unión de los dos maxilares tanto derecho como el izquierdo permitiendo también el complemento de los procesos nasal medio y los procesos nasolaterales todo esto complementará un bloque y este bloque permitirá fundir prácticamente o unir de otra manera como un puentecito lo que es el labio superior y también la formación de los incisivos en la parte central ¿verdad? que nos permitiría prácticamente complementar toda esa región facial si uno de estos procesos no se lleva a cabo en su momento tendríamos ausencia de alguna de estas estructuras que es bien importante el segmento intermaxilar como comentamos es como una pirámide triangular con su base en la parte anterior y su vértice hacia la región posterior ¿verdad? que lo podríamos proyectar más adelante este es uno de los problemas que se lleva a cabo cuando los procesos no complementaron entonces el palar secundario en el momento que ese segmento intermaxilar se está formando de la cara interna de los procesos maxilares empiezan a salir dos aletones ¿verdad? que empiezan a descender pero la lengua comentábamos que la lengua iba proyectando hacia la región superior y en la medida que el embrión iba plegándose más se iba acomodando entonces la lengua permite darle un molde una forma como de moldura a lo que corresponde el techo o la cúpula de la cavidad bucal entonces elevando los aletones o las crestas palatinas secundarias y empezando a darle forma a este nivel entonces aquí podemos ver un esquema que nos ejemplifica que este es el segmento intermaxilar veanlo aquí está separado esto se va a fusionar esta es la punta como de la pirámide que comentábamos y aquí están los procesos maxilares de cada lado y aquí están los aletones que le vamos al nombre de paladar secundario entonces esta parte de acá le vamos al nombre de paladar secundario y a este el paladar primario y este es el tabique nasal que desciende progresivamente para separar y crear las dos cavidades de las fosas nasales entonces aquí tenemos los procesos nuevamente paladar primario paladar secundario y tabique nasal aquí ya se fusionaron el labio superior ya está constituido se está terminando deformar y soldar prácticamente y se complementa entonces se va traslapando a este nivel una línea de unión que se puede observar en algunos casos clínicamente muy bien y lo que corresponde al paladar blando que vamos a estudiarlo ya en las siguientes clases que corresponden entonces el paladar prácticamente estará siendo originario de los procesos maxilares hablando del paladar secundario cuando se fusionan el primario y el secundario completamente forman todo el paladar y de esta forma se está conformando la bóveda bucal y el piso de la lengua el piso de la boca donde está descansa prácticamente la lengua entonces aquí vemos nosotros todos los componentes que van a entrar en procesos para desarrollar dichas estructuras tanto de origen mesenquimatosos como ectodérmicos endodérmicos que están ingresando verdad para dar esa constitución y la cavidad la cavidad nasal prácticamente pero la cavidad nasal está constituyéndose también en la formación del tabique que se proyecta prácticamente la línea media y empieza a hacer la separación y la formación de lo que son los cornetes inferiores medio y superior para formar prácticamente todo lo que corresponderá a la cavidad nasal y en la parte posterior encontraremos una membrana y le damos el nombre de coanas al final se perforará y permitirá una comunicación en la parte posterior con la cavidad bucal entonces ahí ya hablaremos nosotros de lo que es la nasofaringe y la bucofaringe que comparten el conducto de transporte a ese nivel de elementos principalmente el aire entonces de esa forma se está llevando a cabo la formación de las estructuras nasales el desarrollo de las paredes laterales de la nariz cada vez se van proyectando hacia adelante y colocándose más en la parte central para darle una forma más apropiada la formación entonces de los maxilares superiores los pómulos y todas estas estructuras se están constituyendo también el etmoides y la región frontal y los esfenoides todos se acoplan completamente a partir de cartílagos que están o estructuras membranos a mejor hecho que se están conformando y posteriormente se van moldando hasta constituir prácticamente la estructura aquí está mencionando prácticamente los diferentes procesos que corresponden dentro del desarrollo aquí el inicio de la formación de las placoas cómo se invaginan y cómo los procesos frontales y en su medio empiezan a proyectarse cada vez más y a desarrollarse veamos cómo los procesos maxilares a este nivel cada vez se proyectan más se desarrollan mejor el proceso mandibular está un poquito atrasado va adquiriendo la posición anatómica así como también el tabique nasal hasta que adquieren la forma propia igual los pabellones vemos aquí todo el proceso frontonasal y nasomedio que constituye esta estructura esta es otra otra vista y complementa y complementa aquí vemos aquí vemos los procesos de la región que va a separar la cavidad nasal de la cavidad bucal el tabique nasal lo que es el paladar primario el paladar secundario como ustedes pueden darse cuenta a medida que ellos van proyectando hacia la línea media y fusionándose como puede observarse a este nivel van sellando completamente el paladar y el tabique nasal va proyectándose hacia abajo para hacer contacto y separar las cavidades dando origen también a la formación de los cornetes como pudieron observarlo a este nivel de tal forma que vamos a tener ya constituida prácticamente lo que es la cavidad nasal y la cavidad bucal que se están constituyendo esta es otra otra forma de evaluar los procesos que corresponden a la a la migración aquí la imaginación como se va separando y ese es el inicio es el inicio para separar las dos las dos cámaras entonces ese que se quedó fue formando la membrana la membrana de las cuanas que más en la medida que se va proyectando hacia la parte posterior llega hasta el final hasta que permite una perforación y una comunicación con la región bucal la lengua como se está constituyendo como está creciendo se va proyectándose adelante y acá la comunicación directa acá tenemos el pala primario y el secundario aquí están ya los cornetes la región toda la cavidad nasal la región faringea prácticamente donde se comunica vamos a continuar con el desarrollo de la embriología del diente como ustedes se dan cuenta después de la formación de la cara de lo que son los procesos maxilares y mandibulares en sus diferentes etapas el tejido ectodérmico migra hacia la región interna de la cavidad derivado de las estructuras de crestas neurales entonces estas estructuras de crestas neurales migrando para dar paso a la formación de la cavidad en su interior está revestido por un epitelio de origen ectodérmico más adelante todo lo que corresponde a la parte interna está formado por el mesodermo el tejido epitelial ectodérmico va a migrar para formar un brote de la primera estructura o el desarrollo de lo que va a continuación a formarse como el diente y dentro de lo que corresponde el tejido mesenquimatoso va a dar origen a formaciones de células especiales para constituir lo que vamos a hablar de dentina lo que corresponde parte del cemento y lo que queda adentro de la estructura dental que es la pulpa que es prácticamente un tejido conectivo especial si nosotros vamos a observar entonces dentro de ese proceso de formación prácticamente tres células que son fundamentales obviamente hay muchas más células que interactúan dentro de este proceso de formación pero obviamente los ameloblastos van a ser los encargados de la síntesis de la matriz que constituye el esmalte y los odontoblastos de igual forma van a constituir todo el proceso de la matriz de lo que nosotros vamos a mencionar más adelante como dentina y por último van a aparecer los cementoblastos todas estas estructuras sintetizadoras de matriz y dan origen a lo que es el cemento que corresponderá a la parte interna o radicular del diente mientras que el esmalte va a corresponder a la parte de la corona ya cuando nosotros estemos estudiando si ustedes podemos observar aquí es un epitelio un epitelio de origen ectodérmico y aquí tenemos tejido mesenquimatoso no muy bien diferenciado todavía recordemos que estamos en las primeras semanas de vida embrionaria aproximadamente entre la sexta y séptima semana de vida embrionaria cuando empieza a aparecer el primer brote el epitelio ectodérmico migra formando un pequeño botón un botón y posteriormente se va enlongando hacia la parte más interna modificando progresivamente sus células que se van a ir diferenciando en el transcurso de su desarrollo al finalizar esta primera etapa del desarrollo el epitelio que se ha invaginado forma lo que nosotros conocemos como una lámina o el periodo laminar de la estructura dental mientras que el tejido mesodérmico se empieza a condensar en ciertas zonas lo que más adelante constituirá no sólo la parte del epitelio ontoblástico sino que también de lo que nosotros vamos a estudiar como pulpa esta lámina dental vamos a observar nosotros que aquí hay constituidos dos epitelios que en la medida que esta estructura se va prolongando y se va volviendo como un casquete como un casco prácticamente y condensando matriz en su interior va a ir diferenciándose en dos tipos de epitelio y aquí vamos a hablar ya de un epitelio interno y un epitelio externo y un tipo de tejido conectivo especial que nosotros vamos a ir estudiando esta es la etapa en la cual ya se produjo una pequeña enlogación y que le vamos al nombre de la etapa de casquete o caperuza donde podemos diferenciar aquí bien claramente el epitelio interno y el epitelio externo aquí en medio de ambos epitelios constituirá lo que nosotros vamos a escribir como el retículo estrellado ya que todas sus células tienen una redesía de células en forma de estrellitas pero que están prácticamente unidas por las diferentes uniones celulares y que en su interior está conformado por material glucoproteico ¿verdad? muchas glucoproteínas y entre ellos vamos a encontrar bastante ácido hialurónico que conforma la matriz con un buen porcentaje de agua a su vez entonces esta es una de las primeras etapas que nosotros mencionamos el periodo de caperuza prácticamente empezando a diferenciarse las células aquí podemos observarlo mejor el epitelio se empieza a modificar las células del epitelio interno empiezan cada vez a diferenciarse de una mejor manera para convertirse más adelante en lo que nosotros vamos a conocer como ameloblastos al principio van a ser células cúbicas un poco altas para más adelante convertirse en células cilíndricas aquí tenemos lo que conocemos como el retículo estrellado ¿verdad? y aquí hay otro tipo de células que se van a planar que van a estar en la parte superior del epitelio y que prácticamente constituyen un epitelio intermedio ya en otro periodo del tiempo del desarrollo podemos observar nuevamente acá nosotros el tejido que está dando origen y aquí donde se subdivide y se forma la parte del epitelio externo lo que queda en medio el retículo estrellado y lo que está bordeando y le da la forma de una campana va a ser el epitelio conocido como ameloblastos pero también empieza a diferenciarse de otro grupo de células que están abajo de los ameloblastos y que prácticamente forman los odontoblastos entonces vamos a presenciar entonces ya una diferenciación celular pudiendo distinguir los ameloblastos y los odontoblastos cada una de ellas presenta una lámina basal una lámina basal en sus componentes y esa lámina basal al final va a constituir prácticamente un punto de unión entre las matrices que se van a empezar a desarrollar a través de la secreción que produce cada uno de estos epitelios el epitelio de los odontoblastos y el epitelio de los ameloblastos entonces empieza a haber un proceso en su interior de síntesis de material en forma de vesículas que son secretadas al exterior para dar paso a la formación de matrices de matrices fuera del epitelio y de la misma forma los cementoblastos empezarán a aparecer a diferenciar las células entonces ya tenemos un tercer grupo de células diferenciables que también de igual manera empiezan a sintetizar matriz que es lo que va a conformar el cemento y que bien conoceremos ya cuando estemos estudiando directamente ya el diente vamos a nos cuenta nosotros que es la matriz le vamos al nombre de cemento y vamos a hacer diferentes clasificaciones de acuerdo a los estudios que hoy día nos ayudan entonces en esta imagen podemos siempre observar la parte ya como la primera estructura en aparecer el epitelio que se logra observar acá aquí está mejor observable que son los ameloblastos que son células cilíndricas y aquí vamos a tener un poco de células planas son varias láminas de células que derivaron del epitelio ciliar o estrellado aquí secretando se dice que estas células ayudan más ayudan mucho a la síntesis e ingreso de calcio para la formación de la matriz del esmalte entonces todo esto es el esmalte todo esto que se ve de un color morado fuerte verdad entonces esta ya es la matriz extracelular de los ameloblastos y aquí vamos a observar otro epitelio que lo podemos observar hasta acá abajo este epitelio prácticamente está sintetizando otra matriz que se ve de color rosado que constituye prácticamente a la dentina pero observamos una línea traslúcida un poco rosada pálida esta le vamos a el nombre de predentina y conforme estudiemos en las próximas clases el diente vamos a constituir que esta predentina se diferencia de la dentina madura por la ausencia de grado de mineralización tenemos tenemos el epitelio odontoblástico y en su interior vamos a constituir lo que nosotros conocemos como la pulpa entonces a este nivel ya se está constituyendo las primeras fases del tejido del tejido epitelial en la medida que este tejido se está formando y empieza a formar sus matrices ricas en minerales y que se van cristalizando progresivamente empieza a elevarse dentro de lo que son las arcadas tanto del maxilar como del mandibular y empieza a formarse lo que nosotros conoceremos como el surco gingival entonces este surco gingival que está conformado más adelante veremos con un epitelio plano estratificado empezará a elevarse poco a poco empezará a elevarse y se empezará a notar la diferencia y la presencia y en la base empezará ya aquí a ingresar algún tipo de células para conformar lo que constituirá en próximos en próximos meses del desarrollo embrionario y fetal lo que forma el hueso alveolar entonces aquí ya las estructuras se están dando y se van encajando progresivamente en el desarrollo nuevamente podemos ver el retículo estrellado estelar el epitelio intermedio de células aplanadas el epitelio los odontoblastos perdón los ameloblastos el esmalte la unión amelodentinal la dentina la predentina y el epitelio odontoblástico y esto corresponderá a la región pulpar ya cuando esté formado todo el tejido vamos a ser más minuciosos en el estudio de cada uno de ellos aquí podemos observar nuestras células conocidas como ameloblastos que están sintetizando matriz y esa matriz son estos cristales que se le da que tienen la forma de ojo de cerradura y que son cristales que son completamente compactos compactos y se van mineralizando por gránulos de hidroxiapatita y fluorapatita que vamos poco a poco a estudiar su composición química en esta matriz que es altamente mineralizada es altamente mineralizada ya que aquí en esta matriz que se está conformando estos cristales que estará representado por la parte más dura del diente veremos que tiene un 96 aproximadamente un 96% de solo cristales o mineral tejido mineral mientras que esto corresponde a los oontoblastos este otro epitelio y que tiene ramificaciones y a estas ramificaciones que tienen le vamos al nombre de prolongaciones o fibra de Toms y a través de esas prolongaciones los nervios van a ir surgiendo en unos conductos que se van a formar a través de lo que corresponde esto que está en amarillo que representa en amarillo que representará básicamente la dentina y que vamos a ver la sensibilidad que tiene prácticamente la dentina en todo su interior que está conectado al epitelio de los oontoblastos y este epitelio está conectado a toda la parte de matriz de tejido conectivo especializado que es un tejido laxo rico en vasos sanguíneos y en terminaciones nerviosas vamos a observar dentro un conjunto de células como cualquier tejido conectivo con diferentes complejos nerviosos que se estarán constituyendo durante el desarrollo al finalizar como una forma breve o resumen podemos hablar de los diferentes pasos empezando con el proceso de la lámina dentinal con su botón que empieza a proyectarse de células ectodérmicas y este es tejido mesodérmico entonces vamos a ir haciendo la diferencia y una mezcla de lo cual toda esta mezcla de tejidos se le va el nombre de ectomesenquima al final aquí se empieza a formar todo lo que es el botón y la diferenciación ya de un epitelio de un epitelio interno y un epitelio externo y lo que va a ser la matriz aquí se puede ver mejor en la etapa de casquete o caperuza que nosotros podemos y la matriz de tejido mesenquimatoso empieza a diferenciarse a este nivel del periodo de tiempo aquí ya podemos observar nosotros con más claridad los diferentes tejidos ya el epitelio externo el epitelio interno el retículo estrellado y lo que va a corresponder como la zona papilar la zona papilar que más adelante se convertirá en pulpa vemos en este otro desarrollo ya la elevación en estas etapas de la elevación del surco gingival pero hay algo bien importante que debemos aclarar que al mismo tiempo que se están formando los dientes en este caso este diente está proyectando otra otra yema otra otro epitelio que dará origen a los dientes permanentes entonces aquí se están formando los primeros bosquejos del diente deciduo verdad que son los primeros dientes que nosotros le vamos a también en nombre de diente de leche y los dientes permanentes en esta otra etapa podemos ver como la lámina empieza a perder su relación el surco gingival ya se proyecta hacia la superficie cada vez más enlongado y empieza a proyectarse los diferentes epitelios el epitelio externo el retículo estrellado los ameloblastos y en amarillo fuerte observamos ya el esmalte todos los ameloblastos en celeste los el esmalte en amarillo fuerte y en amarillo suave podemos observar la dentina verdad esta es la dentina y aquí en moradito podemos observar lo que constituye el epitelio de los odontoblastos y el resto corresponde ya a la futura pulpa dental aquí empieza a haber una diferenciación y se empieza a formar también el hueso alveolar empieza a formarse este hueso alveolar y a constituirse aquí va a haber una diferenciación celular en el epitelio interno modificándose para empezar a convertirse en cementoblastos que dará origen ya a la formación del conducto radicular en este otro esquema ya podemos ver el surco gingival bien definido esto ya es una proyección básicamente ya previo a la erupción del diente recordemos que esos dientes serán en promedio a los 6 meses de vida extrauterina vemos como el epitelio externo ya desapareció el retículo estrellado de igual manera y el epitelio de los ameloblastos está rompiéndose en la última cápsula para aparecer solo el esmalte de tal manera que los epitelios o todo el tejido que da origen al esmalte completamente al producirse su erupción desaparecen completamente dejando expuesta la matriz que es una matriz ricamente mineralizada y en amarillo vemos nosotros como se fue formando todo lo que es la dentina y que corresponde a toda la estructura tanto de la región de la corona como del conducto radicular mientras que el esmalte solo representará la parte que se proyecta hacia el exterior y que constituye la corona en la parte interna esta célula surgieron los cementoblastos formando prácticamente unas láminas duras fuertes como el hueso dando origen a lo que constituye el cemento y este cemento va a proyectar fibras de colágena que se unen a el hueso alveolar y de igual forma el hueso alveolar va a proyectar fibras de colágena tipo 1 hacia el diente para formar un tipo de unión de un tipo de articulación que constituye un sistema de ligamentos que sujeta que le da sostén al diente completamente pero también un sistema de amortiguamiento de desplazamiento que vamos a ir estudiando poco a poco aquí ya tenemos el epitelio el epitelio plano masticatorio que vamos a estudiar también con su tejido conectivo y parte de algunas de tejido óseo esto está en blanco va a ser el tejido óseo el hueso alveolar prácticamente y en el fondo vamos a observar ya el diente el diente permanente el diente permanente que en el momento que este diente complemente su tiempo de vida se exprenderá habrán unas células que las vamos a que son macrófagos como los como los osteoclastos que son los cementoclastos que van a fagocitar toda la raíz para el desprendimiento final de la corona y la erupción del diente permanente en su constitución y aquí tenemos un esquema nuevamente de las diferentes matrices del retículo estrellado o estelar las células el epitelio intermedio los ameloblastos el esmalte la dentina la predentina los odontoblastos y lo que corresponde al tejido cognitivo de la pulpa prácticamente con estos elementos finalizamos este tema aquí solo podemos ya describir los tipos de dientes en sus tiempos los decidos o de leche que empezarán a proyectarse o a erupcionar entre los seis meses hasta los 24 meses o sea finalizando los dos años de vida saldrán sus dientes completos que son diez superiores y serán diez inferiores y cuando empiece la etapa escolar empezarán a ver el cambio de dientes y va a aumentar hasta los treinta y seis dientes que finalizará con las últimas muelas de mayor tamaño que nosotros vamos a poder presentar entonces tenemos entonces los dientes permanentes y los dientes temporales y los dientes permanentes con eso concluimos el tema de embriología y empezaremos ya la próxima clase ya a estudiar sobre la cavidad bucal propiamente gracias